Música Ok, todas las puertas y con puertas están cerradas, preparados para conectar Música Cabestrante y adaptador en posición, desactivé el freno de estacionamiento cuando esté preparado para retroceso Música Comenzando remolcado Música Operación completada Música 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 Alfa, Alfa, Zulú, muy buenas tardes, próxima Alfa, Alfa, Zulú, un momento vertical, el 0-4-1, subo de intenciones de aproximar a la pinta 19 de toda la ruta Alfa, Alfa, Zulú, recibió a responda a posa 0-0-0, por favor, digo, dirigida en cien Continúe según la ruta plan y notifique en final corto con rampa a la vista, sobre todo en la pista 19 Así que responde a posa 0-0-0, llamaremos final corto 2-0-0 Correcto, Resma 253, responda en 1-2-5-1 Resma 253, responda en 1-2-5-1 Resma 253, responda en 1-2-5-1 Resma 253, responda en 2-5-1 La corte de la chica, no es, no es Alfa, Alfa, Zulu, vientos del 190, sin cronos, buena noche, 101, check to Pascal, es autorizado a tres artistas, 19, prosiga contigo, y que tengamos de buena ría, hasta luego Autorizado a aterrizar pista 1, 9 Bueno, Irino, 021, perdiz, un contacto a ver, por favor, cheque 021, estamos en nivel de vuelo 330, sobre el punto Antix, volando sur, destino Sierra Charlie, está en vuelo Member joined Colestino el topo alto, Irino 021, responde en 112, 117 1 de los 117, Irino 021, muchas gracias Irino 021, mantengo fuera de mi radar su contacto, por favor, cheque que el transponder está en Charlie, en el IVA Transponder Charlie, para 021, me disto RACSMAR 069, dentro del 18013, con el ancho 101, se detecta Pascal, es autorizado a pegar pistola 1, 7, izquierda, buen Con el vol... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!